Hola, saludos a todos, yo soy Alberto Chávez y comenzamos una nueva serie de tutoriales no creo que sean tan extensas como las del juego vamos a modelar, texturizar, hacer un UV on wrap de una cámara fotográfica para más señas y para evitar hacer una propaganda excesiva solo digamos que es una cámara semi profesional y nada más, no quiero dar marcas, vaya a ser que de repente pues la gente de YouTube diga que estoy haciendo, infringiendo marcas o algo por el estilo que ya lo hicieron con un par de videos en algunos países así que, por cierto, mis más sinceras disculpas para las personas que están intentando ver me parece que es el tutorial de modelando una mano, tercera parte han habido ciertos países en los que han sido vedado, vetado, prohibido por la música de fondo que tenía por eso es que ya no grabo con música de fondo, así que de verdad, de verdad, mis más sinceras disculpas voy a intentar subirlo, no prometo en el futuro cercano pero voy a intentar subirlo de nuevo ya sin música y con un audio totalmente nuevo bueno, vamos a comenzar diciendo que vamos a trabajar con nuestro cubo base con nuestro cubo por defecto lo vamos a hacer exactamente donde nos lo sugiere, solo vamos a subir una unidad Blender ¿cómo hacemos para subir una unidad Blender? pues solamente presionamos la tecla de control y antes de que se me olvide más todavía ahí está, nuestro monitor de teclado y ratón decía yo, control y el eje en donde se quiera mover la unidad es cuando presionamos control y cualquiera de los ejes de las flechitas vamos a ir incrementando el movimiento en una unidad Blender si se dan cuenta, pues yo muevo esto para acá se mueve una unidad completa, verdad una unidad implica prácticamente uno de estos cuadros que vemos acá en la rejilla si, entonces si yo muevo una unidad, pues se dan cuenta, pues se movió de acá una unidad hasta acá bien, lo dejamos exactamente en el centro eso nos va a servir porque de ahí vamos a partir para hacer una gran cantidad de modificaciones incluso nos va a servir con la parte del UV on drop o el desenfoldado, por decirlo de alguna forma tratando de españolizar la cuestión de la imagen en fin, lo primero es darle la proporción respectiva de la cámara si la vemos directamente no tengo una foto de la cámara en estos momentos en realidad no importa porque la estoy viendo así que es prácticamente el doble de lo que es este cubo así que podríamos decir que vamos a escalar en X Ups SX2 más o menos por ahí no, no, es demasiado grande SX1.5 ahí está, mucho mejor muchísisísimo mejor ok, y que es alguna exageración este tipo de cámaras prometo, es más prometo que la próxima solamente para que se den una idea de qué es lo que estamos modelando pues voy a tener una foto pero repito no quería tenerla precisamente por evitar hacer propagandas y que de repente me veten el video no me gusta la idea de que me veten vamos a ingresar un edge loop ahí vamos a ingresar dos edge loops de hecho no, tres a decir verdad uno acá control R para cada edge loop uno más o menos por si, por ahí y otro al otro extremo que sería más o menos por acá seleccionamos los dos vértices de arriba de este cubo y lo subimos un poquitico aquí estamos haciendo una ley de exageración recordemos que vamos a agregar más adelante un modificador de subdivisión de superficie así que pues esto se va a hacer mucho más curvo es más lo voy a hacer en este momento pero lo voy a hacer después solo para que vean control 2 para darle dos niveles de división y si se dan cuenta pues esto cambia radicalmente la cuestión repito lo deshago porque en este momento no me interesa mantenerlo de esta forma bien digamos que esto estamos trabajando la parte de atrás ahora vamos a intentar trabajar la parte no de adelante sino la parte que está divisible estas estas camaritas tienen el flash integrado así que solo se levanta el flash y pues este ya queda activado dicho flash queda exactamente exactamente no pues pero más o menos por estas en medio de estos de estos dos edge loops que dividen la división del centro del centro de estos dos pues quiero decir así que vamos a trabajar en esta parte vamos a ingresar otro edge loop que llegue más o menos por aquí aproximadamente y este edge loop en realidad es el que va a servir para modelar los soportes del flash así que vamos a ingresar otro edge loop que venga más o menos por aquí otro que venga por acá y al otro lado vamos a hacer exactamente lo mismo solo que ahí uno y ahí el otro ahí estamos esto es más o menos lo que lo que implicaría digamos el soporte del flash y voy a ingresar otro por acá voy a hacer lo más es más lo voy a hacer en estos momentos obviamente no es tan ancho así que ese y para modificar el tamaño la escala en el eje y yo eso ya me siento un poco más tranquilo voy a ingresar otra cantidad considerable de edge loops porque para ser bastante obvia digamoslo así ups no era ahí era aquí para ser bastante obvia la cavidad que existe entre unos y otros porque pues para que se note que es algo que se puede que se puede mover y vamos a ingresar otro epa no lo ingresé digamos ahí y ahora lo subimos para que quede más o menos por aquí y vamos a hacer lo mismo exactamente al otro lado vamos a ingresar un edge loop aquí y el otro lo vamos a ingresar acá muy bien hecho esto voy a verme la necesidad de irme a la selección por caras el face select y seleccionar ups estas caras caramba me acerco de acuerdo me acerco ahí 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 y ahí y ahora pues solo voy a hacer una extrusión sobre el eje y si se da cuenta ya me lo sugiere la extrusión en el eje y porque pues es el único lugar hacia lógico sobre los normales hacia donde yo puedo extruir así que simplemente y voy un poco hacia adentro un poco no digamos que bastantito voy a hacer obviamente lo mismo en las caras superiores para hacer como quien dice más más evidente que ahí es donde tiene que estar el flash tal y como les decía pues esto va a ser una serie un poco menos extensa pero no va a ser poco si les anticipo porque pues obvio que lo vamos haciendo pasito a pasito extrusión sobre el eje z es el único que me va a dar la opción si se dan cuenta ya me lo sugiere y pues que yo caigo en su sugerencia y digo se que caray bien hacia el otro lado tomando esta parte de enfrente la cuestión cambia porque no esta sobre todo esta parte de acá así que me voy a la selección por vértices o nodos selecciono estos dos y sobre el eje z simplemente lo bajo solo que de hecho vamos a llegar acá y ahora voy a activar mi edición proporcional con la letra o demasiado demasiado más o menos por aquí muy bien y voy a tener que hacer lo mismo con estas dos de acá de hecho con estas cuatro estas cuatro de acá y voy a deshacerme de la edición proporcional voy a bajarla solo un poquitito muy bien he hecho eso me voy de regreso a la selección por caras me acerco porque de lo contrario no me va a dar la opción de seleccionar las caras que necesito son demasiado delgadas y ah aquí seleccioné la que no era perdón no es esa porque es la que llega hasta acá esa merita una expresión muy salvadoreña lo siento extrusión de nuevo sobre el eje y y vamos hacia adentro ahí estamos cuando yo me salgo pues si me voy a otro ángulo es un poco más evidente por supuesto esta parte de acá realmente es esta cara no tendría no tendría que haberlas extrusionado tendría que haberlas dejado tal y como estaban así que me voy hacia arriba otra vez y en realidad las únicas que debe haber extrusionado son esas que ya están extrusionadas aquí atrás así que pues ni modo ni modo ups perdón dejémoslo ahí momentáneamente me parece okidoki vamos a ahora ahora si vamos a introducir nuestros edge loops pero antes de eso quiero irme a la selección por bordes y voy a deseleccionar con A antes que voy a seleccionar estos bordes de acá los bordes de los extremos sobre todo ahí los extremos inferiores y también por supuesto los extremos superiores ojo que si se dan cuenta la parte de acá no ha sido seleccionada del todo así que hay que tener mucho cuidado porque pues lo que perseguimos es seleccionar todo recuerden siempre ver pues los colores de selección para evitar después llevarse sorpresas que uno no quiere vamos a llamar a nuestro panel de la derecha con la letra n me desiste del de la izquierda para que tenga un poco más despacio de vista y vamos a buscar donde diga transform y decir donde dice min crease quiero que sea tal vez de un punto 60 más o menos que acabo de hacer cuando yo vaya al modo objeto y de el sub subdivisión de superficie con control 2 que también lo puedo hacer desde acá me deshago del panel aquí en la llavecita de modificadores add modifier y buscar subdivision surface así que lo hago y ponerle 2 si se dan cuenta pues hay una pequeña deformación y eso es comprensible porque hay un par de caras de las que no me he desecho y tendría que haberme desecho de ellas que son precisamente las caras que surgen cuando se traslapan esta es una de ellas cuando se traslapan los objetos extrusionados si si se dan cuenta pues ahí hay un algo que ha quedado bastante feo ahí vamos a ver ahora déjeme ver tendría repito tendría que deshacerme de esta cara y de esta cara también si no me equivoco vamos a ver faces vamos a ver como queda si más o menos y que hacemos exactamente lo mismo con esta cara de acá aquí no hay otra x y seleccionamos faces sin embargo ha quedado un poco feo ahí esto es ah ahí hay uno si se da cuenta ahí hay una cara que no quiero pero que pero que está ahí x faces vamos a ver tenemos y sin embargo sin embargo esta es la parte del frente ah no pero entonces es mejor porque de hecho no tendría que haber habido esa la extrusión si se da cuenta lo que me está dando problemas es la extrusión que que deshice así que no la haga desde el inicio para evitar pues llevarse estos estos desencantos hay que buscarle pues ni modo ya que cometí el error inicial pues hay que corregirlo de alguna forma ni modo lo mismo lo mismo en la parte de atrás como se dará cuenta pues esto me refería con que no iba a ser una cuestión de un solo tutorial y se acabó el problema no esto también tiene su sus bemoles como dicen por ahí son palabras de abuelito elegante eso de los bemoles oiga ya se estrenó X-Men Days of the Future Past si no la ha visto sinceramente véala es la mejor película de las últimas tres de X-Men no hablo de Wolverine sino hablo de First Class y The Last Stand está muy bien está muy bien han enmendado muchas de las regadas si usted no no entiende a qué me refiero con regadas bueno con las atrocidades digamos con las que cometieron en las películas anteriores de X-Men ahora sí se lucieron han enmendado un montón y la forma de enmendarlo fue digamos elegante me gustó me gustó de verdad así que que si no la ha visto decidas está una belleza una belleza estamos hablando de cuestiones que bien que mal también nos atañen pues porque somos fanáticos de la ciencia ficción y la ciencia ficción y sus efectos han evolucionado muchísimo muchísimo gracias precisamente pues a software como Blender que poco a poco va también evolucionando y se va poniendo muy a la altura de los de los grandes softwares privativos de modelaje y animación 3D así que véala véala en serio si usted se decepcionó como yo de la first class y de last stand esta con esta película va a salir usted con un muy buen sabor de boca en serio bueno o al menos me sucedió a mí no necesariamente le tiene que suceder a usted pues pero a mí me sucedió salí con una sonrisa de idiota y eso es bueno que salgamos de las películas con sonrisas de idiota es extremadamente bueno ha sido verdad porque significa que nos ha gustado así que anímese anímese y dese una vuelta por el cine estas películas no son de si usted es como de un país que de repente es un poco bastante común la cuestión de la piratería igual esta película es de verla en el cine no es de verla en línea ni bajadita ni nada por el estilo sí sí lo sé así es mi querido país bien vamos a quedarnos acá si se da cuenta hemos avanzado una nada porque pues precisamente porque lo repito lo que se persigue es hacerlo muy paso por paso solo para que vea le voy a dar un smooth vamos a suavizar un poquito los bordes si es ups de nuevo mis disculpas tendría que haber desactivado las las notificaciones del twitter así que prometo hacerlo para la siguiente algo más solo una última cosita voy a agregar un último edge loop acá porque está demasiado curva esta parte y no quería aumentar el increase así que ahí nos quedamos por el momento esto es lo más básico que usted pueda pensar en cuanto al moderado de la cámara falta un montón pero repito no va a ser tan extenso lo prometo como el tutorial del juego que no significa que no vayamos a hacer otro juego que muy probablemente lo hagamos pero de momento nos quedamos acá muchísimas gracias por darle el seguimiento respectivo a estos a todos los tutoriales que vamos haciendo gracias por suscribirse al blog diseño libre esto es aguatemala2 2 con números punto blogspot punto com por suscribirse al canal de youtube por supuesto aguatemala chaves hay nuevos videos casi todas las semanas y también por seguirnos a través del twitter a través de twitter de repente pongo cualquier tipo de locura pero también los trabajos que voy haciendo a diario en otro de mis blogs se llama oniricum es el originalísimo nombre de aguatemala3 tres en números punto blogspot punto com si no no soy precisamente la persona más ingeniosa para ponerle nombres a los blogs pero que caray ahí están nos vemos la próxima semana hasta entonces larga vida al software libre que no 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 Gracias.